Cuando nos llaman de la Comunidad de Madrid, acudimos al rescate, la incautación judicial de los animales, que fue una cosa espantosa. Fue un rescate entre caballos muertos, entre caballos agonizando, caballos que por supuesto estaban en los huesos. En aquella época salimos en todas las cadenas de televisión y recibimos una respuesta tremenda de la gente que nos apoyó. Y así empezamos a recibir poco a poco rescates. Pero ya sabemos cómo funciona la justicia. Tardaron cerca de ocho años en darnos la titularidad de los caballos, con lo cual no podíamos trabajar con los caballos ni podíamos entregarlos en adopción. Así fue que una vez el juzgado nos da la titularidad de los caballos, obviamente después de tanto tiempo los caballos estaban en perfectísimas condiciones y pudimos entregarlos en adopción. Cuando nosotros nos dan la titularidad del caballo, una vez que el caballo está recuperado, no solo física, sino también psicológicamente, le buscamos una familia que les dé la vida que se merecen y los entregamos en adopción.